Yo quedé impresionado cuando vi todo lo que se había logrado en esta alcaldía, en la cual durante muchísimo tiempo pues se había dejado como por ahí, ¿no? Y es impresionante desde que la tomaste todo lo que fuiste articulando, todo lo que fuiste de alguna manera proyectando y lo que también me impresionó mucho es que lo hiciste sin deuda y creo que eso es algo también de recalcar porque habla de una excelente administradora y por supuesto que ahora que vas, tú estás contendiendo para la jefatura de la Ciudad de México, no solamente necesitamos una gran operadora, también necesitamos una gran administradora, también necesitamos una gran líder en el tema de seguridad, también necesitamos una gran líder en el tema de deporte, cultura, bienestar social, atención a las causas más urgentes, más nobles, o sea, verdaderamente cuando diste tu ponencia ahora la semana pasada que te conocí, dije, me parece que cumples con lo que la ciudad está necesitando porque no eres como una funcionaria pública solo dedicada a un rubro o especialista en un rubro, te convertiste en una funcionaria pública muy eficaz pero también muy integral. Así es, porque así es la ciudad, Eddy. La ciudad pues es diversa, es compleja, hay territorios distintos y por supuesto que cuando uno es gobernante, mira, gobernar la zona con mayores problemas pues no es cualquier cosa, así que desde la administración pública, eso es muy importante, logramos echar a andar todas estas obras, la mayor obra pública sin precedentes en Iztapalapa y en la ciudad desde una alcaldía, llevamos a cabo, fue un gobierno exitoso, he sido la alcaldesa mejor evaluada en la ciudad y en el país y además hemos logrado tener el 75% de apoyo de la población, no porque lo diga yo, sino lo dice el Inegi. Entonces, obviamente lo que la gente siempre espera son resultados. Entonces yo me presento como una gobernante eficaz que hemos logrado transformar con pocos recursos públicos, pero con resultados totalmente tangibles y que la población hoy los disfruta. Tenemos una infraestructura deportiva como pista de hielo, donde se aprende hockey sobre hielo, patinaje artístico, el tercer velódromo de la ciudad o a nivel cultural, el tercer, bueno, muchas áreas culturales importantes que se están desarrollando, además de cumplir con todos los servicios públicos como es la pavimentación, el bacheo, la iluminación. Y hablando de iluminación, desarrollamos los caminos de mujeres libres y seguras que fueron iluminar con mucha tenacidad las principales calles de Iztapalapa, de cada colonia, incluyendo un programa que se llama Iztapalapa Mural. Llenamos de arte y cultura las calles de la gente. Se convirtió Iztapalapa en una galería abierta, más de 10.000 murales. Somos la alcaldía con más murales de todo el mundo. Ahora, todo eso que hicimos en Iztapalapa, que ha sido maravilloso, lo podemos hacer en la ciudad, en muchos lugares. Por supuesto que se puede replicar todo lo bien, todos los resultados positivos. Yo siempre me presento, soy una mujer que nació en el Poniente, nací en la Benito Juárez, y de estudiante de economía en la Iztapalapa, terminando la carrera, me fui a vivir a la colonia con más pobreza de toda la ciudad, por convicción, como una opción hacia atender y apoyar a la gente más pobre. Y desde allí llevo 40 años luchando, mejorando, proponiendo, precursora de la democratización en esta ciudad. Antes de que pudiéramos en la gran capital elegir a nuestros propios gobernantes, yo ya estaba luchando. Entonces, cuando gobernamos, pues es porque tenemos el conocimiento, el diagnóstico, las propuestas y un proyecto de transformación. Porque yo pienso, Eddie, que la población quiere que las cosas sigan cambiando. En esta gran ciudad de derechos y libertades, quiere que se mantenga, que se crezca en derechos, que se crezca en libertades, y esa es la propuesta que tenemos.